El telescopio espacial Kepler está diseñado por buscar planetas parecidos a la Tierra orbitando estrellas similares al Sol en una zona templada, conocida como la zona de recitos de oro, donde la temperatura es la ideal para que el agua exista en su estado líquido. Kepler está mirando un conjunto de 156.000 estrellas en las constelaciones de Cygnus y Lyra. Entre sus descubrimientos más interesantes se encuentra Kepler-10b. Kepler-10b es un planeta rocoso, denso y similar a un infierno. Tiene tan solo 1.4 veces la masa de la Tierra y no está en la zona templada ya que orbita demasiado cerca de su estrella como para que exista vida en él. El planeta es tan caliente que con una temperatura de 1.370 grados Celsius tiene hierro fundido y silicatos fluyendo en el viento estelar. Bastante similar a la cola de un cometa. Kepler-10b está 20 veces más cerca de su estrella de lo que Mercurio está en el Sol y tiene un periodo de traslación de tan solo 0.84 días. La NASA dice que su densidad promedio es comparable a la de una pesa de hierro, es decir, cerca de 8.8 gramos por centímetro cúbico. El sistema Kepler-11. Este sistema incluye una estrella similar a nuestro Sol con 6 planetas orbitándolo muy de cerca. En ocasiones, dos omos planetas pasan por enfrente de la estrella al mismo tiempo. Este evento fue observado por el telescopio espacial Kepler el 26 de agosto de 2010. Kepler ha encontrado una variedad de extraños arreglos planetarios, lo que sugiere que nuestro sistema solar no es la única manera en la que los planetas pueden organizarse. En el sistema de cuatro planetas, COI-730, se encuentran dos planetas que comparten la misma órbita, estando siempre a 120 grados uno del otro, ajustándose permanentemente en sus respectivos cielos. Los astrónomos creen que la luna se formó de una colección entre la Tierra y otro planeta que compartía o que invadió su órbita. Sin embargo, hasta este hallazgo nadie había encontrado evidencia en el universo de que esto fuese posible. Kepler-16b o el Tatooine real Este descubrimiento fue uno de los más famosos de Kepler y ni más ni menos que por convertir ciencia ficción en ciencia real. El planeta Kepler-16b orbita un sistema de estrellas binarias justo como el planeta Tatooine en Star Wars. Se parece a Saturno en masa y composición gaseosa, y su órbita es análoga a la de Venus en nuestro sistema solar. Las dos estrellas del sistema son 20 y 69% tan masivas como nuestro Sol, ya que su masa, aún combinada, es menor que la de este. La órbita del planeta es probablemente fría, ubicándolo fuera de la zona habitable. Este sistema también es especial en la forma en la que fue encontrado, ya que usualmente la información proveniente de sistemas binarios va directamente a la basura, pues estas dificultan las observaciones. Kepler-22d Tan solo 2.4 veces el tamaño de la Tierra, este primer planeta que se conoce circula cómodamente en la zona habitable de una estrella parecida al Sol. Los científicos no conocen aún si el planeta tiene una composición rocosa, gaseosa o líquida. Es posible que este mundo tenga nubes en su atmósfera. Douglas Hutchins, científico del programa de los cuarteles generales de la NASA en Washington, dice que este es un gran avance para encontrar el planeta gemelo de la Tierra. TRES-2b El planeta más oscuro Este planeta, a tan solo 750 años de distancia, es muy pero muy oscuro y difícil de ver. Es tan héroe que refleja tan solo el 1% de la luz que lo alcanza. TRES-2b Es tan oscuro que es más negro que el carbón o cualquier otro planeta o satélite que hayamos descubierto. Es menos reflectivo que la pintura acrílica negra. Es definitivamente muy oscuro. Kepler también encontró un planeta a tan solo 1500 años luz de la Tierra que aparece evaporándose ante nuestros propios ojos. A lo largo de los siguientes 100 millones de años, el planeta se desintegrará por completo. El planeta orbita una estrella catalogada como KIC 12557548 de manera tan cercana que completa un circuito en tan solo 15 horas, uno de los periodos orbitares más cortos observados. Esta proximidad tan cercana a su estrella genera temperaturas en la superficie del planeta de hasta 3600 grados. El calor extremo está causando que el material rocoso se evapore directamente de la superficie formando un viento que carga todo el material compuesto de gas y polvo hacia el espacio. El sistema Kepler-35 Parece ser que Kepler-16b no era tan único después de todo. Kepler-35 es un planeta del tamaño de Saturno que orbita un par de estrellas con tamaños semejantes al de nuestro Sol. La estrella más grande del sistema del mismo tamaño, mientras que la más pequeña tiene un rayo 79% aquel del Sol. Las estrellas se orbitan y se eclipsan una a la otra cada 21 días, pero los eclipses no ocurren precisamente de manera periódica. Esta variación de los eclipses motivó la búsqueda del planeta, el cual orbita el par cada 131 días. El descubrimiento de Kepler-34 y Kepler-35 establece una nueva clase de planetas circunbinarios, sugiriendo que existen millones de estos sistemas en la Vía Láctea. Kepler-20e y Kepler-20f Kepler-20e orbita su estrella cada 6.1 días, a tan solo 7.5 millones de kilómetros de su estrella, la temperatura en su superficie es de 360 grados Celsius. Kepler-20f tiene 1.03 veces el tamaño de la Tierra, uno de los exoplanetas descubiertos hasta el momento con mayor semejanza al tamaño de esta. Tiene menos de 3 veces la masa de la Tierra y se encuentra a tan solo 16 millones de kilómetros de su estrella. A comparación, la Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol y por lo tanto, completa una órbita cada 19.6 días. Su superficie tiene una temperatura de 426 grados Celsius, pero los astrónomos creen que puede ser capaz de tener vapor de agua en su atmósfera. El telescopio Kepler fue lanzado en el 2009 con un presupuesto de 600 millones de dólares y desde entonces se ha descubierto la existencia de 800 planetas y queda por confirmar la existencia de otros 2.000. Lamentablemente, el 14 de mayo pasado se descubrió que dos de las ruedas que ayudan a posicionar los instrumentos dejaron de funcionar y el futuro de la nave es incierto. Esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, denle like al video y compártanlo con sus amigos. Esto es Ainus Network. Hasta la próxima.